Música Esta es la rana cubana, es una especie exótica que se ha establecido en Vieques y en otras partes de la isla grande. Su nombre científico es Osteopilus septentrionali y es una especie exótica que es un depredador muy grande se alimenta principalmente, es omnívoro todo tipo de animal pequeño que pueda conseguir que le quede por la boca hasta la bomba por eso entonces es una especie que se está erradicando o sea se está removiendo de las áreas donde se encuentra para evitar entonces el efecto de depredación. ¿Y hay muchas envías que hay? Al momento pues se han capturado un promedio En la zona prohibida En el área este se han capturado con un promedio de 25 pero si hay muchas más en el área y son una especie que se propaga rápido Su aviso reproductivo es que cada vez que hay muchas lluvias que empieza a llover y es una lluvia constante pues ya entonces el macho empieza a llamar a la hembra ubica donde están las hembras y empiezan a aparcarse y en cuestión de días pues ya esa pues se desarrollan entonces los bebés ¿Ese es el macho? Este es macho La hembra es cuatro veces el tamaño de este y por lo general la hembra está escondida en la tierra cuando están los tiempos de lluvia ella sale y que esté rápido se propaga rápido por ese sentido se reproduce rápido y se alimenta de todo lo que consigue porque es bien oportuno Y nada, tiene las patas bien largas porque es una rana arbórea puede brincar hasta dos pies de alto de largo pueden ubicar tres pies y durante la noche se encuentra trepada en los árboles ¿Qué son esos círculos aquí? ¿Aca? ¿Aca? Esos son como unos sensores puede irse así de las vibraciones los sonidos ¿Para testar la comida? No, viene siendo prácticamente como un sistema auditivo para escuchar ¿Eso son oídos? Prácticamente pero no tienen oídos desarrollados así como nosotros Y nada, todos los deditos son como chupones que te pegan para entonces pues aferrarte Recuerda que esto brinca un árbol a unas ramas entonces pues busca pegarse lo rápido lo más rápido posible Yo brinco y trato de pegar uno para el no juego Ella no Ella puede brincar y pegarse entonces hasta el cristal Vamos a ponerla aquí a ver si no brinco si brinco y que peca el cristal Tengo que brincar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!